Música 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 Yo que? Quisiste paches Vamos para arriba, vamos para arriba Grise, no me esperas Si, si, hoy esta semana me tomé 3 Yo no tengo equipo Yo lo voy a portón Atrás, atrás, atrás Me voy a subir la Q Música No, espérenle Bien Bien, ya, Gisus nos carrea Gisus nos carrea el puñetas Me lo carrea allí, Gisus, me lo carrea Ojo Le pegamos a la torre Quien se atreve, eh, quien se atreve, y ese ahí de qué? Seguiré de qué? Qué pedo? Yo soy malísimo, yo Música Jajaja 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 Ya debí de haber subido la pinche W, viejo Jajaja 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 Eleg daughter Jajaja 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 A ver, de ralunza Jajaja Jajaja For now Ah, esta bien chido el ult con Jhin, porque no se gasta el manejo Pero mi mi, donde ya esta, es de mi nobel mapa, ya tenemos a un nuevo nobel Yo que voy Ah, se me llevan, espera que se va conmigo No se quejan Don't know No se lo vamos con todo, ¿no? No se lo voy con todo, no se lo voy con todo No, no se lo voy con todo 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 ¿A quién matamos? A ver, por cierto Yo vi que alguien apareció No vi aquí quién era Mátalo, mátalo, mátalo pues, mátalo Casi no se lo voy con todo He seguí con todo, mátalo, 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 ¿eh? ¡Róbale la kill! ¡Como si te hubieras hecho algo allí viejo! ¡A ver! ¡Joya, joya! ¡Vámonos, matan! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Nadie vio nada, weón! ¡Ay, mori amor! ¡Y no! ¡Qué peor es lo que va a hacer, coda! ¡Nadie vio nada! ¡Me pongo muy nervioso y fallo todo! ¡Mire, puñete, muere! ¡No, niker, weón! ¡No, no, no! ¡No te vi, puñetas! ¿Qué hago acá? ¡¿Qué hago acá?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Cómo me te lo encontré ahí?! ¡¿Cómo me te lo encontré ahí?! ¡Uy! ¿Qué se te lo muere? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No entendí cómo llegué hasta allá! Creo que, creo que ese flash, ¿no? ¡Alguien vio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡Ay, que pedo! ¡Esto es el flujo! ¡Uy! ¡Pero mira qué! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Uy! ¡Ahí viene el suport, ahí viene el suport, eh! ¡Ahí viene el suport! voy un poco que tiene la auto gire Uy, si tenía la flama, me hacía la triple, pero... Tengo... Vuelve a esta en triple... Gol, 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 gol... Uy, mira este peo... Uy, uy, uy... AHHHHH TOTAL Gol Y listo Tengo... Tengo 9 de la ultima Listo Venga, 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 venga Uy, VARGILITO Oh, no, no, me desculpe eso Como a tirar una Q AHHHHH 1993 UY ойeyaay Se mueve super rápido Ah, no tenía flash ¿Qué me compro? Tengo más efectos Me compro filo, ¿no? Y después, ¿qué me cobro? Sanguinaria U otro de asesino No, sanguinaria, ¿verdad? Si ya ganamos, ya Gana, pues, quiero ver, cabrón, que ganes A ver, gana A ver, gana A ver, gana A ver, a ver Pero que pegaron No, no, no ¿Quién le va, güey? No, 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 no No, 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 no